no escondamos la luz de jesús demostremos la más que nunca y celebremos juntos el festival de la alegría donde los niños dicen sí a la luz de jesús miércoles 31 de octubre a las 16 horas en la frater ciudad san cristóbal con el grupo de alabanza de la zona de campeones trae a tu familia y amigos entrada gratuita para más información llama al 22 43 22 43 te invita a la zona de campeones